¿Pero cuántas veces te lo tengo que decir? Te pones esta careta de polino. Agarrás esta pistola de juguete y le decís... ¡Arriba la mano! ¡Eso es un asalto! Y después me traes la guita a mí. No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo con esta careta de maraca no salgo ni a la esquina. También a de marce. Bueno, bueno, está bien, está bien. Total, te la regalan ahora con la compra de un caramelito cachetín. ¡Hola, hola! ¡Mire lo que tengo! ¿Qué haces vestida de marubotana? No, nene. Hizo un curso por messenger de repostería mecánica dental. A ver, ¿qué prefieren? ¿Que les revise las caras? O un delicioso esconcito de dulce de leche hecho por mis propias manos. ¡Esconcito! ¡Pruében! A ver, prueben. Sí. Qué gusto raro que tiene esto. ¿Qué le pusiste? Sí, tiene gusto a Sponka. Pero no, tonto, te estás comiendo el capuchón del micrófono. ¡Raca, raca! Ah, mira, mira, mira. Tienen harina leudante, azúcar, leche, dos cucharaditas de ácido litúrgico concentrado y un toquecito de sofato de magnesio trifásico. A Mario le encantaron. ¿Qué? ¿Cómo? Le dice a Mario no, pero no sabés que Mario sufre de FMI. ¿Y qué? Flatulencia matinales incontinentes. Sí, 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 sí. ¿Y qué? El fosfato de magnesio trifásico. Cuando entra en contacto con los jugos gástricos de un flatulento matinal incont... Che, a ver, es que me está doliendo un poco la panza. Uh, agárrate que viene el de las nueve. Para que me agarro bien y largalo. Provoca una explosión de 4.5 iones. ¡No! Creo que... ¡No! ¡No! ¡Tenemos que revisarles! ¡Nario! ¡Nario! ¡No! ¡Murieron estacionados! ¡Maldición, maldición! Lo que se dice es una muerte al pedo. ¡Pero no te rías! ¿Ahora qué hacemos? ¡Nos quedamos sin laburo! Sí, tenés razón. ¡Qué cagada! ¡Para, para! ¿Qué hiciste con la máquina del tiempo que usamos en esa apertura del año pasado? ¡Ah, a ver, a ver! Creo que la tengo acá. A ver, en la cartera. A ver... ¡Acá está, acá está! Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Escucha bien. Viajamos en el tiempo 10 minutos hacia atrás y le avisamos a Mario que no se tire el pedo. ¡Genial! ¡Vá, vá, 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 vá. ¡Hola, hola! ¡Mirá lo que tengo! ¿Qué se es vestida de marubotana? No, nene. Hice un curso por messenger de repostería mexicana. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes quiénes son? ¡Cállate, yo! ¿No ves que soy vos, yo? ¡Hola! Pero ese sos vos y esa soy yo. No entiendo nada. ¿Quieren un escocito? ¡Ay, dale! ¡Qué buena onda! ¡Pero no, estúpidas! ¡Justo por el escocito de que tuvimos que viajar en el tiempo! ¡Ah, sí, cierto! El escocito les va a provocar un pedo nuclear a Mario y van a morir todos. ¡Tenemos que impedirlo! ¡Para, para, para, para! ¿Ustedes están diciendo que vienen del futuro? ¡Sí, sí! ¡Exactamente! ¡Ah! Che, ¿y no sabés que va a salir esta noche en la tómbola? No, no. Nosotros venimos de 10 minutos adelante nomás. Ah, qué cagada. Porque nos podíamos hacer unos buenos mangos. ¡Sí, está buena esa, eh! Sí, unos mangos extras para la ensería erótica. ¡Está buena! ¡Ah, pero me podían poner una casa de remotes! ¡Sí! ¡Un burro para hacerlo correr en Palermo! ¡Vos repartame! ¿Y por qué no hubo ratos reventados? ¡Pare, pare, pare, pare! ¿Qué hora hay? ¡Uh! ¡El pedo de Mario! ¡Oh, no! Ya todo terminó. No te pongas mal vos, porque si vos estás mal, yo también me pongo mal, mí. Pero no, tontas. Tenemos la máquina del tiempo. ¡Sí, eso es lo que yo iba justo a decir! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Miren lo que tengo! ¿De qué haces vestida de marubotana? No, nene. Es un gozo por messenger de repostería mexicana. ¡Paren, infraidiotas! ¡Pórenme a hablar pelotudeces! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy ustedes al cubo! ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Hola! ¿No te convidiste en los sesconcitos? ¡Dale! ¡Yo preparo el mate! ¡Sí, tomémosle un mate, una esposa! ¡Sí, tomémosle un mate! ¡Sí, tomémosle un márbaro, márbaro, márbaro! ¡Ah! ¿Y esos son los sesconcitos que yo preparo? ¡No, yo los preparé! ¡Pero no, estúpida! ¡Tenemos que impedir que Mario se tiene un pedo! ¡Pará, pará! Y no le grites así a mí que nos ponemos nerviosos. ¿Y vos qué tenés? Si yo me quiero gritar a mí, me grito a mí... ¡No me ponen de pelear! ¡Ustedes son chicas inteligentes! Dale, ¿qué te haces el banana? ¿Sí? Cuando te estabas afeitando, pensábamos que estas tres son unas estupas. ¡Cállate, buchón! ¡A mí me dijeron que te salga! ¡No me ponen de pelear! ¡No me ponen de pelear! Yo sabía que tenía algo de alcahuete yo, ¿eh? ¡No basta! ¡No basta! ¡Hay que parar el pedo de Mario! ¡Uh, sí, tenés razón! ¿Qué hora es? ¡Vamos, vamos, que ya se lo va a tirar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ché! ¿Sabés que me está doliendo un poco la panza? ¡Uh, agárrate que viene el de las nueve! ¡Pará que me agarro bien! ¡No, no, no! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué es esto? ¡Pero triplen! ¿Qué cuerno pasa? ¡Tres locutores! ¡Tres locutoras! ¿Qué le pusiste a los esconcitos, nena? ¡No, no, no! Eso no importa, Mario. Lo importante es que te tenés que tirar el pedo adentro de este globo aerotáctico. ¿Pero qué decís? ¡Sí, Mario! ¡Hácelo! ¡Es una cuestión de vida o muerte! Bueno, está bien. Ponelo acá. ¡Ay! ¡Ey, Tomás! ¡Yo, vení! ¡Llevanos a afuera de la ciudad! ¡Sí, bueno, yo! ¡Ahora ya lo llevo! ¡Ah! 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 Ahora presentemos el programa todos juntos! ¡Sí! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Ah! 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 Bueno, se terminó otra jornada, ¿cuál es y ahora qué va a ser? La vida es así. Comienzos y finales. Yo estoy de buen humor. ¿Ustedes están de buen humor? Sí, sí, sí. Más o menos. Pero si vos estás de buen humor, nosotros estamos de buen humor. Sí, arrancamos re buena onda hablando de la salud y de los médicos, que son todos nuestros amigos. Cada vez que tenés una dolencia en el culo, tenés que cambiar el doctor o para que no es cierto. Es la segunda vez que te estoy mostrando el culo. Y según Mario, también hay que tener precauciones con el que te hace la ecografía, o sea, el ecógrafo. El ecógrafo no tiene que opinar. No, no, me parece que ahí hubo un error de concepto, Mario, ¿eh? Me sorprende la ignorancia de todos. Los crea más influidos. El ecógrafo es el aparato con el que se hace la ecografía. La ecografía sigue médico. ¡No juega a serlo! Pero bueno, ecografista, no te pongas así, que acá son todos unos medios ignorantes. Entre un negro y una china, ¿a qué sale? Choque de titanes. Un negro con ojo rasgado. ¿Es un negro con ojo rasgado? No te evito. Un cabín negro con ojo rasgado. Para mí no sale nada, no se puede. Es como la mula, ¿viste? Que la mula es producto del burro y del chavallo. Jani, le queremos decir antes que nada a Lina Di que no lo está diciendo. Lo está diciendo cuanto mucho de bruto, ¿no? Estoy hablando de genética, no es discriminación. Pero ¿cómo van a decir esas aberraciones? ¿No ven que hay chicos escuchando? Todo el mundo sabe que de la cruza de un negro y una china sale tinta china. Pero callate vos. Ay, no, no le hagan caso a esto. Mejor pasemos a otra cosa. Escuchemos el radioteatro. Bueno, el motor se derritió en la última carrera y este cartonero va el dos, no quiere largar un mango para comprar otro. Che, te traje el motor de la bordeadora de casa. Si fueras tan habilidoso como decís, ya lo estarías colocando en el auto. La única manera de que le ganés es que vayas al taller del equipo del Rengo y te afanes un motor nuevo. Ah, qué buen radioteatro. Qué buena actuación de Gatman. Todo lo que fui hasta ahora lo tengo que demostrar. No, ya lo demostraste, jaja. Después, Mario nos contó que fue a comprar una computadora nueva y le vendieron gato por libre. Sonrigió que tiene una imagen, que es el sistema para iniciar. Lo arrancó bien y aparece una florcita y dice Florencia. Te pegué su power. Voy, le digo, loco, me vendieron una computadora usada. Mario, cómo puede ser, te vendieron una Comodoro 64. Sí, pero qué raro que te hagan eso a vos, eh. Bah, igual ya ni camarín tenés, así que capaz que estás perdiendo tu poder. ¿Dorio tiene...? Sí, claro. ¿Qué tiene, bigote? ¿Dorio tiene...? Claro, claro, yo lo vi. Jorge Dorio. ¿Y dice Jorge Dorio? Jorge Dorio. ¿Qué, qué, qué? Llevarte un cartel con tu nombre y ponerlo en una puerta de teléfono. ¿Por qué? Cualquiera. Ah, eso está bueno. Yo me mostré de puerta. Una estrella con tu nombre y buscas la puerta más grosa y ¡paf! Pero sí, Mario, una verdadera estrella no necesita camarín para brillar. Igual que sabe mucho de camarín ese es Polino. Generalmente, la que encabeza la compañía o la revista, generalmente pasó por la cama del productor. Entonces, como que tiene una posibilidad más de pedir cosas. ¿Cómo que las que encabezan pasaron por la cama de un productor? No, no, no puede ser. Primero pasan por el productor, después pasan por el quirófano y después empiezan a pillarse con las otras. Nunca dan un espacio para estudiar o preocuparse para hacer algo. ¡Ay, no! ¡Era así! ¡Ay, con razón! Yo nunca encabecé nada. Igual vos con ese cuerpo no ibas a llegar ni a la puerta de la casa de la madre del productor. Te digo, las bailarinas que están afinadas en un camarín todas juntas. Y la otra conchuga tiene uno que es como un departamento de los ambientes, ¿viste? Sí, pero es de más tirabombas que en faranduleros. Bueno, sí, vámonos. ¿Alguien tiene algo que decir? A ver, ¿algún oyente? Acá somos varios y en todos lados. Queremos que vuelva Mogi porque se va a armar la podrida. Sí, ¿qué amenazás vos? ¿Qué gente quién es? Sí, Mogi ya está, murió. Lo lamentamos, pero murió. Qué triste, no sé si me acordás. Sí, mejor vámonos. Un día más. Un día menos.